Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, con la gracia que encontré en ti. Y ahora sé que en las debilidades que hay en mí, desvanecerán, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nueva fuerza yo tendré, y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Cúbreme con tu amor, rodeame. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.